Una mujer denuncia que una mano suya fue fracturada por su expareja y acudió a la justicia. Sin embargo, estos se niegan a darle asistencia. Yo me llamo Tatiana Vanessa Félix Castillo, soy de Gualén. ¿Qué te pasó? Vengo por un problema que tengo desde hace mucho. Entonces, voy a la fiscalía de mi barrio y no me resuelvo. Entonces, pasó un caso que tuvo un problema con el papá del niño mío más chiquito, que me dejó dodeos lisiados. Y cuando fui a la fiscalía, lo que lo pusieron como riña. Hay cosas y él me amenaza. Y me dijo que él me iba a matar. Entonces, yo llevo en un video donde él pensaba una cosa y le salió otra. Porque en el video sale que él fue el sojeando con una pistola porque él decía que me iba a matar con una pistola. Y yo tengo temor de salir a la calle. Estoy quedando en mi mamá por él porque él dice que me va a matar. Entonces, él anda suelto en la calle, fui a la fiscalía, no hicieron nada. Lo dejan así para averiguar el caso. Y yo me siento con mucho temor. ¿Con qué él te hizo la fractura? Con un caco de botella. Me hizo esa fractura. ¿Y la primera vez que te agrede? No, tengo una foto ahí de la primera agresión que él me hizo. Y fue a la fiscalía. Entonces, lo que pasa es que ahí en la fiscalía, hay un empleado que yo soy amigo. Entonces, el tipo me tumba el caso. ¿En la fiscalía? En la fiscalía. ¿De cuál fiscalía estamos hablando? De la de Gualé. Yo le puse una pensión a él. Y él me debe un mes atrasado. Entonces, el problema viene por eso. Porque cuando estaba yo compartiendo con mi tía, estaba en un sitio compartiendo. Ella estaba ahí, ella mandó a un muchacho, un desconocido. Diciendo lo que nos dijo a nosotras. Me mandan a un encargo, me dien dos mil pesos. Para decirle, te encargo. Y yo le digo a él, dice mi tía, no va a matar. Dice él, no, no, que cuánto fulano te debe la pensión. Y yo lo único que le contesté es que vaya allá al jugador de paz y averiguo cuánto él me debe. ¿Usted era la que se encontraba con ella en el lugar cuando le fue a dar el mandato? Sí, yo me encontraba con ella en el lugar cuando mandaron a un muchacho. Que el muchacho dijo, traigo un encargo, me pagan dos mil pesos por un encargo que mandan para usted. Ella dijo que lo mandaron a matar. Porque ya está moviendo a la persona, la esposa del papá de su hijo. Está moviéndola ella ya tirando movimientos como el que quiere pelear. Entonces yo estaba no tranquilita. Cuando el muchacho fue, no, porque cuánto que debe de pensión. Yo le dije, no, 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 espérate. Esto no es un momento para hablar de pensión. Y si él quiere pagar la pensión, él sabe dónde ir y sabe cuánto mes se debe. Él no tiene que mandar a preguntar. Pues ahí el muchacho se fue. Entonces cuando nosotros no iban, el muchacho me llamó y nos dijo, ay, discúlpame, yo no sabía que eso podía traer un problema. Porque veo que usted se siente como incómoda por eso. Se van. Nosotros le dijimos, no, el problema que tú has hecho no es chiquito. Porque ahora ella va a tener que ir a la fiscalía para meterlo a preso a ver qué sé yo qué. Entonces ahí la mujer empezó a bocear, bocear, ¿no? Porque ella lo que es un sinnúmero, palabra obscena. Entonces como estaba en un corito y estaba él, el papá de su hija. Entonces ahí cuando él se fue, ellos se fueron a un carro que él tiene. La mujer le boció a ella un trozo de cosas y le dijo, tú no tienes valor, ven, caí uno atrás. Y ella le dijo, ah, pero párate, y le tiró una botella al carro. Está bien. ¿Qué la tiró a ella? Cuando él se desmontó y ella, ella le voló arriba a él sin mediar palabra. A ella. La mujer de él. Se embrujaron, ahí yo me quité y dije, déjame, quítame para que no digan que yo estoy cayendo. Como hoy yo andamos juntos, yo soy su tía, para que no digan que yo me metí. En el video se ve todo, donde yo estoy de lejos. Digo, la gente de esa parte de ustedes, que yo no puedo. Le digo, déjenla a pelear para que entonces se quiten la gana, déjenla a pelear. Pero la desapartaron. Entonces cuando la desapartan, yo la pongo ahí en una esquina. Ven, ven, vámonos, vámonos, no dejes eso así, ven, vámonos. Mañana voy a la fiscalía y voy a poner una querella. Olvídate de eso. Mañana vamos a dar destacarme, te lo ponemos en una querella. Y la tengo en una esquina. Entonces lo que la tengo en la esquina, la mujer de él, está tirando botellas. Yo le he dicho a la mujer, no tire botellas, que yo estoy apartando el problema. Y tú me tienes el problema y tú me vas a partir a mí. Y yo la tengo a ella en una esquina, de tranquila. Entonces lo que yo la tengo a ella en una esquina, la tengo sugestionada para que no se mueva, para que el problema no se dé a más, él vino por atrás de una guagua, la agredió, la cortó, le dio. Yo vi cuando ella se embaló, pero no sabía que ella estaba cortada. Porque entonces si me di al palabra, cuando ella se embaló, él me entró a trompa a mí, me dio muchísimo golpe, me arrastró. Estoy todo guayá en la esquina. No, 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 no.